TUMBATUMBA Hola patrón, ¿cómo estás mi patrón? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Teodoro Guaman Pecaflor TUMBATUMBA Matagrengo ¿Por qué Matagrengo y por qué TUMBATUMBA? ¿Cómo es eso? A ver, explícame Yo me mato a todos los gringos que me encuentro TUMBATUMBA TUMBATUMBA merece Porque yo lo tumbo a tu hermana Pues papá Sí, sí, seguramente, pero ¿sabes por qué? Porque te mira Se tumba porque nunca ha visto una llama que habla ¿Cómo vas decir una llama que habla? Ay patrón, ¿usted qué sabes hacer patrón? Yo, bueno, soy gran bartender Como sabrás, ¿cómo nos vamos a conocer? Santiago Saavedra Más reconocido en el mundo del bar y del fler Como Mister Saavedra Ay patrón Está así de fácil ¿Y sabes lo que es un bartender? Señores, nos encargamos de hacer cocteles, tragos Trabajar en los mejores hoteles En los casinos, restaurantes con la gente de plata Y da así de plata Dólares EUROS A ver ¿Puedes hacer eso? Ay patrón, yo también sé Yo también sé prepararme, trago Fue patrón seto Por supuesto, por eso dicen que estás aquí ¿Usted conoce patrón seto? ¿Conoces Guamán Ripa patrón? Guamán, Guamán Ripa Pero por lo de Guamán Supongo que es de tu familia, ¿no? Guamán Ripa es planta medicinal Fue patrón Es de tu familia Ahora, ¿Usted conoce? Bueno, no conozco A ver ¿Conoces agua al diente patrón seto? Aguardiente, ¿cómo no vas a reconocer agua al diente? Aguardiente, son todos los licores Un pisco, ron, vodka Todos son aguardientes Acá hay un poquito A ver Qué rico patrón seto Tanazo, aguardiente Ay patrón seto, ¿usted conoces? Agua de puquio patrón Agua de puquio, no Ay patrón seto, ¿cómo lo vas a reconocer? Es agua que sale de un huecazo Sale agua natural, patrón seto Eso se llama agua de puquio, pues Claro, se conozco, se ha escuchado Pero no No va a ser agua de Señora de su puquio Señora de su puquio Señora de su patrón Así como que todavía Cholo Y yo molestoso y gracioso te crees A ver Cholo Me han dicho que estás acá Porque también sabes Levar y preparar tus tragos Y tus cocteles Pero yo quiero acá Que me muestres con acción Y no con palabras Ay patrón seto, mira Yo le sé echar pues a cañazo Le sé echar bastante algarrobina ¿Ponoces usted? Miel de abeja Claro, la abeja Miel de abeja Miel de abeja Para eso se prepara el delicioso trago Algarrobina Claro, para que te mante la carpa Que patrón seto con maca también Mante la carpa, así que gracito, ¿no? Ya vamos a ver Pero como te digo Menos palabras y más acción Yo quiero que me demuestres aquí Ante todo este público Lo que sabes hacer Yo te demostraré lo que sé hacer Ya entonces vamos a concursar patrón seto A mi menos me gana Vamos a entrar en acción Vamos a un concurso entonces Ya Cholo tú primero Con usted Directamente desde Toto El Funko El señor Tumba Tumba Adelante señor Tumba Tumba ¿Qué tal lo caramba? ¿Qué tal lo caramba? A la verdad ¿Vos ves? No se ven nada ¡Hai! ¡Todo con Cholo! ¡Asi no se hace! ¿Cómo vas a hacer así con esa botella? Tienes que hacer algo más elegante Traoradunario Sin que se derrame Lo siento practicando con la botella de verdad, ¿no? ¡Como se hizo esto! ¡Ay Patrécito mira! ¡Toma tú uno! ¡Susco un amigo! 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 Rico una patrullita, rico Ah, claro que rico, parece horrible A ver, este es todo lo que hará más ¿Quieres que te demuestre yo? Aprende de los profesionales Ya es tú, mi patrullita A ver, ahora me toca a mí Vamos y caballeros, con ustedes Tenemos el gran honor de presentar Alfred Bartender Actual campeón nacional Santiago Saavedra Más conocido como Mr. 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 Saavedra Quiero pagar en la venta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Quiero pagar en la venta Don't stop the party I'm running through the world like a running back Scarface World's mind running back 30.000 people in here and on me 30.000 people in London 30.000 people in London Bueno, Cholo Esta competencia ha sido bastante reñida Y yo creo Que te voy a dar un regalo Para ser Cholo Un buen regalo Este es tu regalo Muchas gracias ¡Hola! ¡Pum! ¡Malibú! Con Malibú De la mejor calidad Y cito Un ron a base de coco Para que estés Para ti Para mí tú eres un gran campeón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora tú también eres un gran campeón Pues te voy a regalar Y vos ¿Qué te regalo? ¡Ah! ¡Te voy a regalar mi yanque! ¡Toma mi yanque! Un zapato fino Peppa troncito Para ti Con cariño ¡Yanque! ¡Ah! Peppa troncito ¡Ah! Peppa troncito Eso huele carnero ¿Cómo que eso te regalo? Mejor Te regalo Un peluche Peppa troncito ¡Oh Cholo! Así nomás ¡Para ti, Cholo! ¡Para ti hoy! ¡Ah! ¡Para ti, Cholo! ¡Sí! ¡Para ti! ¡Para ti!